Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la fecha 5 de agosto del año 2014. Vamos a proceder a pasar la lista del caso, pero antes que nada quiero saludar al regidor Luis Molina por su cumpleaños. Vamos a la lista entonces, por favor. Señor Carlos Alarco Proaño. Presente. Señorita Rocío Patricia Andrade Boteri. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Franca Rey Camino, se encuentra licencia. Señorita Carmen Milagro Chaoca Valdés. Presente. Señor Israel Orlando Acuña Huón Coquis. Presente. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Presente. Señor Luis Alberto Silva Nano. Presente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Presente. Hay coro, señor alcalde. Bien, con el coro reglamentario damos por instalada la sesión. Y vamos a lo que es la aprobación del acta ordinaria del primero de agosto del año dos mil catorce que todos los miembros del consejo tienen en su poder. En su poder. Vamos a aprobar el acta de ser el caso si no hay alguna observación. Procedemos a votar. Se apruebe el acta. Correcto. Seguimos con la siguiente estación que es despacho. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido una comunicación por parte del despacho de alcaldía, la misma que va a dar lectura. Señores Consejo Municipal de Miraflores, de mi consideración. Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos e informarles que por razones personales solicito licencia por ausentarme de mis labores de alcalde de Miraflores a cuenta de mi periodo vacacional el día martes 5 de agosto del año en curso, luego de concluida la sesión ordinaria del consejo programada para ese día. Este pedido lo formulo al amparo de lo dispuesto por el numeral 27 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades, ley número 27972. Sin otro particular, hago propicio a la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración. Atentamente, Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Bien, dado que esto se ha puesto a despacho, voy a pedir a los miembros del consejo que se sirvan a expresar su voto, si es que esto puede pasar a la orden del día. Lo someto a votación. Ha pasado a la orden del día. En esa misma línea tenemos una solicitud del regidor Silvanano, verbal por cierto, porque recién se acaba de incorporar, de... él tenía una licencia inclusive el día de hoy, él quisiera incorporarse o reincorporarse a sus labores a partir de hoy. También someto esto a consideración de los miembros del consejo, si lo consideran pertinente pasa a la orden del día. Ha sido aprobado también por unanimidad. De acuerdo, gracias. Siguiente punto, por favor. Estación, informes y pedidos. ¿Algún informe, mesa? Si no hay informes, pregunto si hay algún pedido. ¿Hay pedidos? ¿Y un pedido por escrito, señor Alcalde? No hay pedidos por escrito, entonces vamos a lo que es orden del día. Quisiera comenzar con los dos, con las dos cosas que se han incorporado y voy a someter a debate, si es que hubiese debate, la solicitud del ingeniero Silvanano de poderse reincorporar el día de hoy a las labores de regiduría. Si hay debate, ofrezco el uso de la palabra, no lo hay. Entonces procederemos a votar. Aquí vemos el consejo que estén a favor de aprobar esta solicitud. Silvanse expresar la señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Someto también a votación la solicitud hecha por mi persona. Para que terminara la sesión, se me otorgue el día de licencia con cargo de mi periodo vacacional. Aquí vemos el consejo que estén a favor. Silvanse expresar la señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Perdón, buenos días con todos. Quería hacer una pregunta respecto a si su licencia no dice hasta cuándo es. El día de hoy. Solo por el día de hoy. Sí, eso se ha dicho tanto en la carta que se ha leído como en mi alocución. Siguiente punto, por favor. Orden del día. Proyecto de ordenanza que modifica la ordenanza número 411 que aprueba el régimen de gradualidad de sanciones por infracciones tributarias. Al debate. Si no hay debate, procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto. Silvanse expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de ordenanza que modifica la ordenanza 404 que otorga beneficios tributarios extraordinarios para contribuyentes en situación de riesgo social. Al debate. Al igual que el anterior, esta también viene con dictamen. Si no hay debate, procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobar esta ordenanza, silvanse expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta las donaciones ofrecidas por Petra Mas e Isil, consistente en la suma de 11.168 nuevos soles y 22.400 nuevos soles, respectivamente, a ser destinados para los gastos de actividades del decimoprimero concurso nacional de marinera norteña, Ciudad de Miraflores, 2014, entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. Si no hay debate, procederemos a votar. Aquí los miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobar este proyecto, silvanse expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. No hay más temas, ¿no? Estado, señor alcalde. Bien, antes de proceder a solicitar la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los actos del caso, tengo que reconocer que cometí una omisión. Quería haber pedido un minuto de silencio por el señor Rafael Santa Cruz, que era un actor y un percusionista cultor de la música afroperuana y que nos ha estado dando clases a lo que es el ensamble de Miraflores. Entonces, al final voy a pedir un minuto de silencio una vez que hayamos votado por nuestro querido amigo Rafael Santa Cruz. Vamos a proceder a votar este tema que estaba pendiente, que es la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los actos que hemos aprobado esta mañana. Aquí los miembros del consejo que estén a favor, silvanse expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Antes de cerrar la sesión, les pido que tomemos un minuto de silencio por Rafael Santa Cruz. Gracias. Aprobado por unanimidad. Gracias. Aprobado por unanimidad. Bien, muchísimas gracias. En consecuencia, agotada que ha sido la sesión, vamos a levantarla. Hasta la próxima sesión ordinaria de consejos. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Gracias.